¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxon y hoy tenemos un nuevo vídeo. Creo que es el último diario de desarrollo que tenemos ya sobre el DLC de Eje del Imperio, Pivot of Empire. Que por cierto, estuvieron diciendo los desarrolladores que no lo habían nombrado la joya de la corona o algo así, porque por lo visto hay temas de copyright por ahí metidos, entonces alguien podría darle como problemas a Paradox haber puesto ese nombre. Entonces tenemos este nombre un poquito más soso del DLC, Pivot of Empire, Eje del Imperio en español, ¿vale? Y bueno, nos sacaron ya un diario de desarrollo la semana pasada que no lo traje, porque es diario de desarrollo narrativo. ¿Qué significa un poco esto? Pues básicamente todos los eventos nuevos, un poco las nuevas entradas de diario, por ejemplo el imperialismo de promesa o la promesa imperialista, ¿no? Que es un poco pues jugar con los utilitaristas, John Mill y otros pues que quieren modernizar la India toda a caña. Entonces esto te pone como un timer en contra, vas contra el reloj, tienes que modernizar a toda leche. La India creo que entre todas las cosas te piden, fijaros aquí, la escuela primaria obligatoria, que las mujeres tengan cierto derecho al voto, escuelas públicas, esclavitud prohibida, tasación proporcional o gradual, ¿no? Todo esto por supuesto con todos los problemas burocráticos que tiene la India, aparte un nivel de vida promedio de 10. Luego tenemos, bueno, esto es si tuviéramos éxito, ¿no? Bueno, pues las fases promesas pues esto acabaría metiéndonos de su libertad y menos legitimidad o conseguirlo con éxito pues nos daría un poco lo contrario, ¿no? Más acceso a la educación, pasarían a ser utilitarios, ¿no? El grupo de interés directamente ya para el resto de la partida. Luego movimientos, es que voy a ir un poco rápido por encima de todo esto, chicos, porque sinceramente lo vamos a disfrutar o ver o interactuar con ello en unos días. Entonces, sinceramente creo que ver al detalle cada uno de estos eventos, además siendo que lo vamos a tener en español, pues creo que es un poco absurdo, pero para que nos hagamos una idea. El nacionalismo indio, pues movimiento un poco de independencia de la India, aquí vemos un poco como son ahora los movimientos políticos, vemos las leyes que les dan igual, las que están a favor y las que están en contra, y un poquito podemos jugar con ello. Vale, y estos tíos, pues en cuanto empecemos a tener un poquito de malestar en el país, pues van a que revolucionarse, rebelarse, nos van a montar un pollo y este pollo, pues como veis aquí, pues puede acabar dando lugar a la India, como tal, y que los ingleses se vayan de la India, ¿no? Luego tenemos las divisiones comunitarias, esto es un poco cuando, conforme anza un poco más la partida, pues aparecen más fragmentaciones de la sociedad, principalmente religiosas o ya de las culturas directamente, entre los hindúes, los musulmanes, etcétera, que vemos un poquito cómo ha quedado el mapa, por eso pues hay nuevas regiones estratégicas, etcétera. El movimiento dravidiano, pues estos son unos tíos, si no me equivoco, de la población rural, pues que empiezan a dar murga, un poco como los eventos aquellos que metieron en Corea, y el movimiento de no cooperación, que este comienzo es el de Gandhi, que pues históricamente lo que hicieron fue ir haciendo boicot al gobierno inglés, y esto puede estar representado dentro del juego también, ¿no? Un poquito, pues por ejemplo, haciendo que de las rutas comerciales que no sean productivas, etcétera, en plan como que te van a ir metiendo caña, un montón de eventos nuevos, y luego aparte la India tiene hambrunas exclusivas, ya sabéis que es parte del contenido que llega al juego base, pero aparte pues tienen algunas interacciones únicas los indios en forma de nuevos eventos, aquí por ejemplo, pues pueden declarar un evento en el que se declara una huelga de hambre para acabar con el hambre, entonces seguro que eso acaba muy bien, pone por ahí, y luego tenemos también entradas diarios relacionadas con los ferrocarriles de la India, ¿vale? Como digo, esto lo quiero mencionar mucho por encima, esto por cierto, el nuevo monumento del juego, esto es la terminal de ferrocarril victoriana, o de Victoria, que ahora creo que se llama, lo voy a decir mal, pero bueno, Chattrapabi Shibayi Maharaj Terminus, que fue construida en Bombay, pero es Mumbai, como ya sabéis, pues bueno, tenemos ahí ese nuevo, modelo en 3D, y finalmente pues la soberanía, así que hay un nuevo país en el norte de la India, bueno, el imperio sigil ya no es el imperio sig como tal, sino que ahora tienes pues eso, unas entradas de diario únicas, es un país distinto, mejor representado, etcétera, y el prisionero fuerte rojo, que esto tiene que ver con el imperio mogol, y voy a decir una cosa que no podía decir, chicos, que así se me escapa una pequeña liqueada, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos también entradas de diario para Hindustán, el imperio mogol y recuperando los territorios, tenemos contenido único para los estados principescos, ¿vale? Buscar la soberanía, nuevas entradas de diario como estáis viendo, lucha por la soberanía, etcétera, ya digo, con todo esto, todos estos eventos, pues nos vamos a cansar de verlos, luego tenemos una nueva interacción diplomática, que es la asistencia militar, hay alguna cosilla más, pero no la han revelado, entonces ya lo comentaremos, que de hecho hay un par de cosillas que creo que hubiera molado que enseñas en este diario de desarrollo, pero bueno, asistencia militar en la versión 1.8, pues básicamente tú puedes enviar un delegado diplomático, un poco como pasa en el Joy 4 a un país, y recibe bonus planos, ¿vale? Que me parece un poco loco, la verdad. Fijaros, más ofensa, más capacidad de ataque, más defensa, ganan más experiencia, y generamos más apalancamiento diplomático, ¿no? Lo cual me sorprende un poco, en plan parece que está bastante rota esta asistencia diplomática, no sé hasta qué punto la quieres hacer en la IA salvo para generar ese apalancamiento diplomático, creo que en multijugador obviamente es mucho más útil, y es un bonus muy, muy tocho, por un mantenimiento de, bueno, te suelen las relaciones, y por 50 de poder diplomático, de capacidad diplomática para mantenerlo, me parece bastante, bastante ridículo, pero bueno. Ahora sí vamos con el sujeto del diario de desarrollo de hoy, parece que todos los diarios de desarrollo de estos días se están siendo de arte, la parte más mecánica en el EU5, sin duda alguna, y aquí nada, pues, nuevas personajes y ropajes, chicos, tampoco me voy a detener mucho en esto, como podéis ver por aquí, en unos días ya vamos a estar jugando con todo esto, fíjalo, está toda la cantidad de personajes que han ido introduciendo, están ahí sus nombres, esto me da mucha esperanza de cara al DLC de España, tío. Pero eso cuanto, yo lo digo siempre esto, cuanto más tarde en llegar el DLC de tu país a un juego, mejor. En plan, por ejemplo, el del Cruiser Kings 3, de España, para mí llegó muy pronto, ahora como que tendrían más elementos con los que jugar. Fijaos qué cantidad de personajes se han introducido, ¿eh? Bueno, y luego elementos en 3D, en el mapa, ¿no? Cuando alejas la pantalla, que se ven por ahí. Tenemos por aquí una estatua Jali, no sé si esto es un cocodrilo, ¿qué? Es un macara, que no un macarra, hay un elefantitos por ahí. La verdad que es bonito, tío, pero esto, igual que me pasa en el Cruiser Kings 3, estos elementos a mí me dan bastante, bastante igual. Parece que es algo en lo que está insistiendo Paradox bastante últimamente, con los DLCs, a nivel de introducir cosméticos. Supongo que le da valor. Esto sí que me parece más chulo, los edificios indios. Hay un montón de edificios. Porque esto al final le da ya más variedad al mapa, ¿no? Lo que vamos viendo en el mapa. La verdad que el Victoia 3 es un juego que, cuando haces tú, cuando hay batallas, etcétera, se ve muy, muy bonito. Ahora también que va a haber edificios, los carteles estos de las compañías, en aquellos sitios en los que tengan propiedades. Y aquí incluso en combates. Bueno, no, ¿qué demonios? Estos son edificios de bosques. Edificios de minería. Es que todo esto se ve en 3D en el juego, tío. Eso, la verdad que molo. Puertos incluso, tienen puertos únicos los indios. A mí esto me gusta, tío, que lo introduzcan. En plan, creo que los únicos países que tienen como arte único, ahora mismo son Francia. Y la India, ¿no? Si no me equivoco. Poco a poco irán llegando más. La verdad que se ven muy, muy bonitos. Sé que no se suele hacer mucho zoom para fijarte y tal, pero el juego, jolín, en ese apartado artístico, pues está bastante, bastante bien. No llega al nivel del Imperator Rome, pero yo diría que es el segundo juego que más bonito se ve cuando haces zoom. Porque, por ejemplo, el Crusader Kings 3 es súper, súper vacío. Ahora, por ejemplo, en el CK3 parece que están empezando a introducir también algún monumento o alguna cosa. No, que han hecho un modelo único de Constantinopla. Constantinopla habría hecho como en el, en el, en el mod de Juego de Tronos y habría metido como varias varonías que fuesen Constantinopla, tío. Eso, Juego de Tronos, lo hace genial. Da mucho la sensación de que estás ante una ciudad, ¿no? Cuando ves Desembarco del Rey, etcétera, que incluye un montón de varonías. Luego han mejorado la iluminación de los retratos de los personajes. Parece que se ve bastante mejor. Desde luego las caras se ven mucho mejor, si os fijáis, chicos. Mucho más claras. Estos son personajes un poco genéricos, ¿no? Luego vamos a ver efectos visuales en 3D en el mapa. En este caso estamos viendo una sequía. Una inundación. La verdad, que se ve bonito de pelotas, tío. O sea, bonito, me explico, ¿no? Es una desgracia. Nos acordamos mucho, por supuesto, de nuestros... Conciudadanos, ¿no? De Valencia. Un abrazo enorme a todo el mundo. Que se puede haber visto afectado. Bueno, congelación, ¿no? Aquí hace muchísimo frío. Hailstorm, no sé qué significa. Parece una canción de metal granizada. Ahí está, ¿eh? Joder, un montón de efectos visuales nuevos, ¿eh? Lluvia torrencial. Es que, claro, ves sobre el papel el parche en sí. Y, jolín, el juego va a ganar... No sé, va a tener mucha más variedad y mucho más contenido con la actualización, tío. Por eso no sé. Yo estoy muy contento con el rumbo que está tomando el Victoria, tío. Y por todo lo que me han mejorado este año. Y aquí pone positivos. Pone lluvia moderada. Sol óptimo. Dice que hay como un mejor ambiente, ¿no? En plan, hace un buen día. No son todo desastres naturales. Dice, ahora, hay más lugares que no sean Gran Bretaña que pueden tener buen tiempo. Y con estos elementos, pues, pueden jugar también, ¿no? A la hora de dar variedad también al juego, ¿no? Introducir, por ejemplo, algún desastre histórico o algo así. Fin, chicos. Poco más que decir. Diario desarrollo ligerito. La semana que viene ya tenemos las notas del parche y los logros. ¿Qué? Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.